Una de las rolas que le gustara a la banda Un saludo para el chino ya que se vaya a ver al pinto chino Le hemos dicho, le hemos demostrado Oye famoso contigo Estamos tiernos del barrio de Chemos en ese guloyocan Capo, Miki, el sapo Hoy y siempre para la champanita de los ojitos bonitos Andy Romero Puro famoso A la verga del bar Vamos a dedicar Esta rola a la familia Cielo Hernández Que hoy nos acompaña El sapo y Gloria Esta rola para los pachos de Zacateco Baila la simio Martín Mi chula Danilu Sexy Gratas Quiero de los Chulco Que sabe la rueda Luisito Ortega Y Jacaona El chuki de la salsa El chino y la doblece Vamos a ver Cuculí El cuculí del famoso Que, 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 que ¡Fabroso! ¡Chula música! ¡Ese chino hizo amor Betsy! ¡Bailan a mi rubio! ¡Que saba la rara, la doble selva! ¡Y mi chulo! ¡Ya llegó mi ángel! ¡Y se para antes de Chulula! ¡Fabroso! ¡Vamos a decir! ¡Cuculi! ¡Este canto es para ti! ¡Somos loros pero ya lo sabemos! ¡Oye vamos algún día! ¡Al cielo nos iremos! ¡Pero en la tarde que tienes nuestro apoyo! ¡Por siempre contigo estaremos! ¡Finalmente nunca te fallaremos! ¡En todas tus tocadas ahí estaremos! ¡Llegaron tiernos del barrio Chemo! ¡Apo, Miki, Alex! ¡Armando, Sapo! ¡Siempre! ¡Puro famosa la verga! ¡Como el chulo! ¡Sabroso! ¡Onic TV! ¡Nico TV! ¡Sonido Tornado! ¡Siempre famoso! ¡Cuculi! 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 ¡Este canto es para mí! ¡Cuculi! ¡Oye famoso Pioli! ¡Ya llegó sus dos pequeños! ¡Arturo y Alexis! ¡Lupín! 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 Agua dulce, agua salada Llegaron la timbo y esa perra no es a no ser llegada Escúchalo Ay pinche escapallazo Uh la la, uh la la Sabroso, suena el sabor Suena el sabor Que, 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 que Que esa cumbia, que esa cumbia Pero que, sabor Para Lesslie es para el pony Cristian La hermosa Lesslie La familia Cayetano y el pony Se pasa la serie la familia Cayetano Siempre puro famoso a la verga compa Sabroso Llegaron los niños Locotes Colonia y mirador, la tierra del loco Sus padres famoso Huevo Huevo Cilandre no ver nicho francis El meco tata negro choco chaparras Chapis La famosa diabólica huevo Ay Cumbia 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 Gracias.